Inspectores municipales han detectado la venta de pólvora a través de redes sociales. Aseguran que algunos casos ya han sido sancionados. En este año tenemos 550 kilos asegurados. Seguramente esa cifra será superior a lo que estamos nosotros esperando. Y que bueno, con la ayuda de la ciudadanía, con la ayuda de los padres de familia, sobre todo que comuniquen a sus hijos que no es necesario. Si no hay una experiencia, no tienen experiencia en la manipulación de estos artefactos, mejor abstenerse. Obviamente se les asegura lo que es el producto. Ya no vuelven ellos a publicitarse, ya no vuelven a aparecer en las redes sociales, al menos con el nombre o con el perfil que usaban. Y bueno, damos parte también a lo que es las instancias del Ejército y también a lo que es seguridad pública. Vamos a ver si en esta ocasión Omar Martínez, nuestro director, ha estado insistiendo en la posibilidad de incluso acompañarnos de lo que es seguridad pública a efecto de hacer la detención, que es la única manera. Porque bueno, es muy difícil, son perfiles que están cambiando constantemente. En el momento nosotros no tenemos la facultad para detenerlos, obviamente hacer el acta, pero pues es obvio que no la van a complementar. José Gandarilla, vocero de esta dependencia, señaló que la venta de pólvora se ha propagado sin medir los riesgos que implican en la seguridad de las personas, sobre todo de infantes. Mira, hemos encontrado unos tipos que son atractivos a los niños, incluso vienen en presentaciones de juguete, de un carrito, hasta una muy conocida y que usan mucho los jóvenes, que se llama Máscara de Diablo, que es peligrosísima. Ese artefacto puede incluso llevar hasta levantar un bote de 200 litros, imagínate lo que era con una parte de un cuerpo, mejor abstenerse de eso. Nosotros vamos a estar muy pendientes, incluso en este momento estamos ya platicando con lo que son las otras instancias, a efecto de iniciar una campaña en escuelas y en otros lugares que den a los jóvenes y a los niños una información correcta.